La agricultura fue una de las primeras tareas realizadas por el ser humano en su historia y se convirtió en una práctica global que ha traído grandes beneficios para todas las personas que la practican. Desde hace años, la agricultura ha dejado de ser una labor artesanal para convertirse en una actividad global en la que deben convivir la sostenibilidad económica, medioambiental y social. Hoy en día, la agricultura se enfrenta al enorme reto de alimentar a una población cada vez mayor, preservando la sostenibilidad del planeta. Y este enorme reto solo es posible incorporando las nuevas tecnologías aplicadas al campo hasta llegar al punto de convertirla en una agricultura más precisa y eficiente. Agricultura de precisión Con los avances tecnológicos, siempre se especuló que los elementos creados por el ser humano podrían aplicarse a la agricultura para colaborar en su tarea de recolección y reproducción. Una nueva forma de combinar tecnología con naturaleza para generar mayor productividad en materia alimenticia principalmente. Por ejemplo, en los países desarrollados está cada vez más extendido el uso de soluciones tecnológicas para lograr una agricultura sostenible que lleve a la máxima eficiencia en el uso de recursos y que, además, ofrezca un ahorro de costos. Precisamente, en Argentina, desde hace varios años, se viene utilizando la tecnología para mejorar la productividad y la rentabilidad en la agricultura. Para conocer cómo la han implementado, estuvimos en un campo experimental del INTA Manfredi ubicado en la provincia de Córdoba, en el cual trabajan con nuevas tecnologías buscando una mayor eficiencia en sus procesos productivos. La agricultura de precisión en Argentina nace a raíz de unos viajes de capacitación técnica iniciados en el año 90 y en el año 94, en el Far Progress Show de Estados Unidos, vimos la carpa del 2000 y era precisamente la agricultura de precisión, el manejo de la variabilidad y, bueno, ahí nos dimos cuenta que Argentina tenía muchas más posibilidades que cualquier otro país de ganar eficiencia con el manejo sitio específico de los cultivos, considerar cada ambiente como una unidad productiva y teníamos mucha variabilidad climática, mucha variabilidad inducida y ahí iniciamos el intercambio tecnológico para buscar inversores que trajeran la antena correctora de GPS para uso agrícola de pasar de 14 metros a 10 centímetros y se pusieron dos antenas, se tuvo cobertura en todo el país, eso en el año 95, 96. Todo proyecto productivo que se desea desarrollar requiere de una investigación exhaustiva para determinar qué tipo de tecnología se desea implementar, por qué y para qué. Por eso en este campo experimental del INTA recurrieron a los ensayos y a la implementación de tecnologías de otros países para sacar adelante los proyectos productivos. En el año 96 hicimos el primer mapa de rendimiento en Argentina que tenía características especiales porque era con una cosechadora que tenía algunas dificultades como venía de Estados Unidos por el tema de la siembra directa y bueno, hicimos el primer mapa de rendimiento y ahí empezó posteriormente el tema de poder usar esos datos para en las siembras posteriores tener mayor precisión de la variabilidad natural e inducida y empezar a respetar con dosificación variable de fertilizante y dosificación variable de semilla o densidad variable y empezamos a hacer funcionar las sembradoras y paralelamente el tema de las pulverizaciones variable y bueno, después tuvo una etapa, una meseta desde el 96, 97 que se empezaron los pioneros en Argentina hasta el 2003 donde la tecnología sufrió una puesta a punto y una adaptación y después en el año 2003 por algunas razones nosotros no podíamos importar equipamiento y entonces se desarrolló el equipamiento en Argentina Con la implementación de las nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura la sostenibilidad en la agricultura en definitiva está relacionada con la capacidad de un agroecosistema de mantener la producción a través del tiempo de una manera predecible La tecnología no solo permite sostenibilidad y tecnificación del campo es una idea de optimización de los recursos dentro del punto de vista de la empresa agrícola con el cual se pueden obtener mejores resultados productivos Si uno dice o entiende que la agricultura de precisión es usar máquinas que están conectadas con GPS y que se autoguían y que hacen dosis variables y que hacen mapas de rendimiento yo diría que la adopción está casi en el 80% en Argentina y hoy no hay ninguna cosechadora que salga al mercado sin el equipamiento de agricultura de precisión ningún tractor que no sea con autoguía ninguna sembradora que no tenga dosis variables o muy pocas que no lo tengan entonces bueno, eso está pero eso no es agricultura de precisión es usar máquinas precisas Este sistema basado en la agricultura de precisión lo que busca es hacer un manejo eficiente del uso de los insumos entonces en aquellos ambientes en donde tenemos mayor potencial productivo seguramente la necesidad de la cantidad de densidad de siembra y la cantidad de fertilizante seguramente es más elevada que en aquellos lugares en donde tiene menor potencial el suelo donde el cultivo no tiene un techo de producción y entonces nosotros vamos a apuntar ese techo de producción que seguramente va a ser una densidad un poco más baja y la fertilización también va a ser basada en un muestreo de suelos dirigido o sea, ir hacia el punto exacto muestrear el suelo y saber qué condiciones físicas y qué condiciones químicas tiene el suelo para planificar lo que es la fertilización tanto puede ser nitrogenada como fosforada los fertilizantes de arranque y los fertilizantes que después van a nutrir al cultivo la agricultura de precisión que entendemos nosotros y la ganadería de precisión es hacer una ganadería y una agricultura más amigable con el ambiente más trazada más gestionada del punto de vista de datos reales de cada metro cuadrado del campo y es tomar decisiones agronómicas o ganaderas en función de la ayuda de la telemetría del posicionamiento y eso hoy se lo llama plataforma web o Big Day que es un sistema que hay una plataforma que tiene cargada los datos del lote los datos climáticos los datos que van en tiempo real recibiendo de la máquina y le va aportando a esa plataforma esa plataforma tiene varios programas y tiene cargada información que se va procesando en tiempo real y se transforma en datos agronómicos en tiempo real y nuevamente se lo baja a la sembradora a la pulverizadora a la fertilizadora para que mejore su prestación en función de lo que está leyendo o por ejemplo el caso de normalmente de siembra y fertilización variable que eso es lo que lo que se está desarrollando la información recolectada por el proyecto agricultura de precisión y máquinas precisas del INTA subraya la importancia de trabajar en la capacitación de los operarios de este tipo de maquinaria la lectura adecuada de los datos que estos equipos muestran a un operario capacitado puede reportar grandes beneficios a la hora de reducir costos y optimizar las aplicaciones lo que a su vez favorece la obtención de márgenes para seguir invirtiendo en tecnologías que permitan mejorar las buenas prácticas en el campo se desarrollaron 20 empresas fabricantes de equipos de alta complejidad que transforman a las máquinas en inteligentes y bueno se avanzó muchísimo en relación costo-beneficio los técnicos aprendieron a usar la tecnología a usar los software a usar la imagen satelital los sensores que llevan los aviones y algunos sensores de suelo y bueno otro tipo de sensores que se fueron desarrollando como la lectura de los índices verdes y otros y otros sensores que se fue conformando un paquete tecnológico más amigable más empresas privadas que hacían el asesoramiento puntual y la capacitación permanente el INTA empezó con los cursos de agricultura de precisión que ya vamos por el número 15 curso internacional de agricultura de precisión donde se muestra toda la tecnología y se pone a punto todo lo que lo que se ha desarrollado de un año para el otro del punto de vista de investigación y eso fue generando que la agricultura de precisión del 2003 a esta parte llegar a una adopción entre el 35 y el 50% de los productores de una forma directa o indirecta usan el manejo o deciden cuestiones de manejo de su campo a través de datos georreferenciados agricultura de precisión para conocer un poco de los trabajos que se realizan en este campo y para realizar las labores de agricultura es necesario conocer que estos avances tecnológicos han permitido desarrollar la agricultura de precisión que busca una mayor eficiencia en el cultivo mediante la gestión agronómica esta técnica combina una administración eficiente con la rentabilidad de las explotaciones hoy en día los avances tecnológicos prometen cambiar radicalmente la forma de cómo serán controlados y manejados todos los cultivos esto es lo que llamamos agricultura de precisión hoy la agricultura ya tiene tecnología de siembra que puede identificar ocho semillas en un lote o sea sembradoras muy grandes que pueden variar en décimas de segundo la dosificación pueden cambiar de híbrido pueden adaptar la presión del cuerpo en función de la dureza del suelo que va censando en definitiva puede preguntar o responder preguntas como cuántas semillas hay en estos dos metros cuadrados ocho qué híbrido es tal a qué profundidad te sembraron con qué presión a qué velocidad cuántos fertilizantes te pusieron qué dispersión tenés entre una semilla y la otra todas esas preguntas el software y el mismo trabajo que se ha realizado y que en tiempo real se está almacenando en una nube web es lo que es posible hacer siembra directa en donde la máquina tiene montado un sistema para dosificación variable un sistema electro hidráulico está basado en la parte electrónica con la toma de información que esa información electrónica es transmitida a la máquina y esos motores hidráulicos interpretan esa información electrónica para ser transformada en número de vueltas o en caudal hidráulico que va a comandar todo el tren cinemático tanto de la siembra como de la fertilización tanto en línea como al costado entonces trabajan con tres motores en forma independiente hidráulicos que comandan la siembra la fertilización en la línea y la fertilización al costado la información que le cargamos nosotros es la información que ha sido procesada previamente entonces se llama una prescripción que la prescripción vendría a ser la recomendación que se debe hacer en el lote de lo que tiene que hacer la máquina en sí así que una vez que la máquina está en el lote ubicada o geoposicionada a través del GPS la máquina en cada punto del lote sabe qué tiene que hacer o sea sabe cuántas semillas tiene que colocar cuánto fertilizante en la línea y cuánto fertilizante al costado eso es la indicación de lo que le da la prescripción la parte electrónica que es transmitida por supuesto como habíamos dicho a los motores hidráulicos que interpretan esa información electrónica en tiempo real lo que estamos haciendo es una complementariedad de que el productor mañana que todo va a estar automatizado en el campo y vamos a generar una producción con menos demanda laboral bueno para que mantener socialmente el desarrollo en los pueblos del interior hay que hacer otras cosas y la otra cosa es precisamente estar industrializando la materia prima en origen entonces haciendo un proceso de extracción de proteína de aceite molienda haciendo balanceado transformándolo en pollo transformándolo en cerdo transformándolo en leche en carne y después todo ese proceso que sigue siendo primario industrializarlo también en origen dejando más mano de obra más riqueza distributiva más arraigo más desarrollo local y eso tiene que ver con la demanda de energía y de infraestructura entonces también se tiene en cuenta que hay que formar los recursos humanos los recursos humanos hay que modificar las currículas hay que modificar los colegios hay que hacerlo ya no solamente agropecuarios sino que hay que hacerlo agroindustrial y específica la formación de los recursos humanos y bueno y todo eso el productor chico que le demanda más recursos no lo puede hacer solo y lo hace en forma asociativa y entonces nosotros generamos los modelos para que las empresas asociativas no se junten para hacer lo mismo sino que juntos hagan lo que solo no pueden hacer futuro del sector se basa en la investigación y el desarrollo tecnológico que contribuyen al incremento de la productividad agropecuaria a la vez que se asegura el mantenimiento y buen uso de los recursos naturales existentes la mejora en la agricultura y las innovaciones tecnológicas son la única base para mantener el abastecimiento de alimentos necesarios para cubrir la demanda mundial consiguiendo al mismo tiempo equilibrar los precios y mejorar la producción de cultivos que ayuden al desarrollo de otros sectores el avance de la siembra hoy está yendo o tiene una tendencia hacia los sistemas eléctricos y por supuesto después van a tender a lo que es la automatización total ya de la máquina hoy en día podemos decir que en cierta parte tiene un porcentaje de automatización o sea nosotros cargamos la prescripción en el monitor y esa prescripción después interpretada en forma automática por la sembradora por supuesto geoposicionada satelitalmente entonces la máquina en cada punto del lote sabe que tiene que hacer pero nosotros le estamos dando la orden y eso hace que cada vez tiene que haber gente más capacitada también para el manejo de este tipo de herramientas eso es lo que veo es que los datos el manejo va a ser mucho más gestionado a través de datos computarizados y el manejo del autoprograma y la conexión permanente con la nube web y el tema de un teléfono celular donde una persona va a estar programando y va a estar recibiendo datos y va a estar sonando alarmas cuando se está operando y algo fuera de norma hay que hacer para pasar a ser un agricultor de precisión tenemos que estar seguro de que lo que estamos haciendo en el campo está bien estemos realizando una buena labor de siembra que estemos manejando la rotación de los cultivos que estemos manejando una buena fertilización entonces una vez que nosotros estemos haciendo las cosas en forma consciente apostando a una agricultura sustentable y sostenible en el tiempo lo que tenemos que pasar después es a capacitarnos para ver cómo funcionan este tipo de herramientas y qué beneficios nosotros nos van a traer entonces sabiendo los beneficios que eso tiene apuntando a una eficiencia de uso de los insumos lo que estamos haciendo es logrando mayor eficiencia en las labores permitiendo esto mejorar por supuesto la rentabilidad del cultivo y apostando también a una trazabilidad del cultivo esta información que hoy nosotros podemos llevar a cabo en el campo está siendo registrada por estos monitores y esta registración de la información sirve a la trazabilidad de la materia pima que después va a tener su proceso de agregado de valor en la producción de alimentos ya sea para animales o para seres vivos para humanos